Hola, ¿qué tal? Hoy quiero que le eches un vistazo a este apuesto caballero. ¿Crees que este hombre va bien para ir al trabajo? ¿Se ve profesional? Me creas o no, este de aquí es mi amigo Eric, que luce una barba de vuelta al trabajo. Que también es conocida como barba corporativa. Se trata de una barba relativamente corta, de unos 5 a 7 centímetros, y es un indicativo de que un hombre profesional no se ha olvidado de que le crece pelo en la cara. Pero la realidad es que si eres abogado, banquero, o consultor, no puedes llevar una barba larga y desaliñada porque en general estos sectores son bastante conservadores. O sí que puedes, pero la barba corporativa logra el objetivo de que mantengas tu propio estilo, al mismo tiempo que te aporta un aspecto limpio y aliñado. Entonces, si vas a volver a la oficina o a trabajar con clientes cara a cara, deberías considerar este estilo de barba. Ahora bien, si quieres un estilo de barba con más carácter, es decir, si quieres marcar un estilo propio al volver al trabajo, puedes contemplar la barba bro. Esta consiste en combinar un bigote completo con una barba más corta. Llamada así por los zapatos de puntera elevada, esta combinación de barba y bigote es única, debido a que simula distintas capas y el bigote está curvado como un ala. Este tipo de barba le queda muy bien a aquellos hombres que cuentan con un surco nasolabial largo. Es decir, esa zona de piel que está entre la nariz y el labio, que es por donde crece el bigote. Si tienes mucho espacio en esa zona, entonces esta barba te quedará genial. Te cuento un dato curioso, la barba está formada por entre 7000 y más de 20000 pelos. Por desgracia, no todos crecen al mismo ritmo ni de forma ordenada. Por lo tanto, es importante que tengas una maquinilla recortadora para esos pelitos más cortos. El siguiente estilo de barba que puedes llevar a la oficina es la Van Dijk, que me encanta porque tiene historia. Estamos hablando de volver al siglo XVII. En los últimos cientos de años, esta barba la llevaron pintores y reyes. Y hoy en día se ve en Hollywood y en el ámbito deportivo. Este estilo consiste en dejar la barba de chivo y el bigote, pero no se conectan entre sí. Y como puedes imaginar, necesitarás una recortadora para su mantenimiento. Y eso nos lleva a la barba de chivo, conocida como barba circular. Personalmente creo que la barba de chivo es un poco más para un hombre de clase obrera que para un profesional, porque aporta un aspecto más rudo. Pero si la recortas más, la cuidas y la arreglas te quedará bien. Elige cualquiera de estos tipos de los que hemos hablado, desde los profesionales hasta los más cortos. Y recorta la barba para mantener la raya. Sin embargo, si quieres una barba más larga, de 7 a 10 cm, pero que sea adecuada para ir a la oficina, échale un vistazo a la de cola de pato. Ahora bien, este estilo requiere de un mayor mantenimiento, tanto del peinado como de la barba, porque ese corte gradual supone tener que retocarlo cada pocos días. Y para ello o bien tienes que ser muy bueno con la recortadora, o bien tienes que ir a un barbero. Con las herramientas adecuadas puedes hacerlo tú mismo. Pero ten cuidado con la zona estrecha de la parte superior de la mejilla y con darle la forma correcta a la barba. La gran ventaja de esta barba es que le da forma a la mandíbula. Si no tienes una mandíbula muy marcada o si simplemente quieres parecer más fuerte y masculino. Esta barba es para ti. Tienes que tener una barba bastante espesa, sobre todo por encima de las mejillas para que quede bien. Pero eso es cuestión de genética. De todas formas, considero que es un estilo un poco atrevido para ir al trabajo. Por lo que creo que solo podrás usarlo en ciertos ámbitos. Ahora pasemos a la barba sombreada, que va a ser la más corta de las que comentemos hoy. Como su nombre indica, es una barba de dos días, pero que es uniforme en toda la cara. Sin embargo, aunque esta barba parezca sencilla, no significa que sea fácil de mantener. De hecho, es probable que tengas que repasarla con la recortadora cada dos días. Al principio tendrás que dejarla crecer como una semana, dependiendo de tu genética y de lo rápido que te salga. Así que deja que la barba esté uniforme y que se rellenen los huecos antes de recortarla. ¿Pero le queda bien a todo el mundo? No es así. Si eres de esas personas que tienes zonas sin barba, puede que no te quede bien. En cambio, si eres de los que tiene mucho vello facial te sentará genial. Además, sé que a las mujeres les encanta este estilo. Y ahora hablemos de una de mis favoritas, la barba corta cuadrada. Es muy similar a la barba corporativa, la barba de vuelta al trabajo. Pero en este caso, vas a dejar que crezca un poco más. Lo que resaltará más el mentón y la línea de la mandíbula. Es una barba de estilo bien marcado, y diría que se puede lucir en casi cualquier entorno de trabajo. Y para conseguir este tipo de barba, tendrás que dejar que crezca durante tres meses antes de comenzar a recortarla. Pero no descuides el cuello, elimina el vello de esa zona, o si no parecerás un oso. También tendrás que rebajarla un poco por los lados, desde la patilla hasta la barbilla. Pero sin llegar nunca a la piel. Es decir, dejarás el vello de los lados un poco más largo. Y una ventaja adicional de este estilo, es que si tienes la cara redonda o rellenita, esta barba te puede ayudar a equilibrar la forma y a crear una mandíbula más larga y más fuerte. ¿Y qué vídeo puedes ver ahora? 7 trucos para lucir más atractivo. En serio, si sigues estos consejos te verás mejor. Es mágico. Solo tienes que pinchar aquí y te redirigirá al siguiente vídeo. Es increíble lo que ocurre.